De querida, en mis brazos podrás jugarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré Mis días para sanar y dar Yo te voy a amar hasta el final Que voy a querer, hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por perdido Yo te voy a amar hasta el final Que voy a querer, hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Que voy a querer, hasta la eternidad Yo te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Que mi vida juro que amaré Siempre que amaré Hasta el final Hasta el final Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer, hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a querer, hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final